Seguimos a los futbolistas bolivianos en el extranjero. Este fin de semana debutó en la MLS de los Estados Unidos. El volante cochabambino Cristian Machado, ahí lo vemos con la número 13, jugó los últimos 12 minutos para su equipo el New England Revolution, que ganó en su visita al Orlando City por 3 goles a 2. En Chile, Carlos Lampe tenía una jornada más de excepcionales atajadas y contenciones, defendiendo la portería de su equipo el Huachipato. Una a una iba sacando las posibilidades de gol para el equipo local de la Universidad de Concepción. Nuevamente una tapada más importante de Carlos Lampe, pero como le pasa a los arqueros, a casi todos los arqueros en el mundo, se distrae al final y regala el gol de la victoria para la U de Concepción por 1 a 0. En México, titular como siempre Alejandro Chumacero, el equipo de Puebla perdió 0-2 en su visita a Santos Laguna y luego de tres jornadas de la Liga MX, acumula un triunfo y dos derrotas.